Gente, 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 hoy cumplo 25 años, 25 años, he vivido un cuarto de siglo, voy un cuarto de siglo Caminando y jodiendo la vida por ahí, porque la verdad no he hecho nada más sino joder la puta vida Y se siente uno muy viejo, aquí estoy en un cuarto de siglo en donde no sé dónde va a parar mi vida Donde le estoy apostando a muchas cosas, estoy haciendo muchas cosas, mejor dicho, tengo Estoy explotando para todos, estoy escupiendo para todos lados Estoy luchando por lo que quiero hacer pero, pero supongo que eso es lo que llaman la crisis de los 25 Uno llega a los 25 y cree que no ha hecho nada con la vida y alguna vez leí sobre eso Todos nos sentimos con esa crisis de los 25 y muchas veces, y muchas veces las personas que logran tener éxito en lo que sea que quieran tener éxito Lo logran es después de los 25, así que por estadísticas y mierdas varias No debería preocuparme, no debería ser algo tan brutal para mí, no debería ser tan trascendental De todas maneras, un cuarto de siglo ya vivido es asusta un poco Mientras más crece, menos le importan sus cumpleaños Algo que siempre quise hacer, bueno, uno cada vez le va importando menos y menos y como que se acaban los regalos Crecer de cierta manera es un puto asco Cada vez que uno va creciendo esto se va volviendo algo mucho más, pues común, ¿no es cierto? O sea, mientras más cumpleaños pasan más es común que haya un cumpleaños Aunque suene extraño ¿Por qué nos quejamos todos? Y esto se lo escuché alguna vez decir a alguien Uno va creciendo y va empezando a tener responsabilidades Y crecero cada vez que alguien dice que, o sea, cada vez que nos pone más responsabilidades De verdad, se empieza a volver todo un puto asco Uno quiere seguir sintiéndose sin deberes Uno quiere, de cierta manera es algo bueno y es algo malo Digamos que tampoco le puedo quitar ambas cosas a ambos Pero, ah, cuando uno es pequeño no tiene que ser absolutamente nada Preocuparse porque los juguetes estén donde tienen que estar Pero pues todo es un proceso de la vida y como sea, hay que disfrutar Y lastimosamente Víctor no tiene counter definitivo Es que... No puede ser ¡Bum! ¡Bum! ¡Chacaluca! ¡Bum! La verdad de cumpleaños y hablando de todo esto, yo ya no estoy esperando nada en particular. Yo ya no pido nada, no pido ningún tipo de regalo. No espero que la gente trate de consentirme si es que eso tiene algún tipo de sentido. Yo prefiero estar tranquilo haciendo cualquier cosa que me haga feliz. Pero no quiero que la gente se preocupe porque tenga que hacer algo por mí o porque deba hacer algo por cualquier cosa de estas. No me preocupa para nada. Así que de cumpleaños en realidad lo único que espero, lo único que esperé en esta oportunidad porque no quiero que nadie me joda la hijueputa vida. Es estar tranquilo, estar en paz. Además que ya sé por qué me dolía esta parte del pecho, al parecer es el estrés. Miremos qué es lo que pasa cuando uno está jugando bien y esta es una de esas partidas. 0-4-3 1-3-1 0-2-1 2-2 Pero bueno, vamos a remontarla. Entonces no quiero que me joda la vida, simplemente quiero estar en paz, todo bien. Ya tengo 25 años, lo acepto. Así que por mi cumpleaños se aceptan cajitas, skins legendarias, apartamentos, helicópteros, aviones, cualquier pendejadita que se les suelte por ahí a ustedes, con todo corazón se la acepta. Si es su cumpleaños también le deseo un muy feliz cumpleaños porque creo que no hay nada más importante que la gente que queremos nos diga feliz cumpleaños. El resto se puede ir para su gran hijueputa mierda. No le digo con esa rabia, lo digo es porque de verdad a mí no me interesa que me diga feliz cumpleaños una persona que no quiero que me diga feliz cumpleaños. No, ¿pa' qué? Por eso hice algo y creo que funcionó. Le quité el cumpleaños a mi Facebook. Ahora hay muchos, muchos menos mensajes de felicitaciones en mi Facebook. Pero, bueno, y de mensajes y demás porque pues no todo... No todo... Uy, perdón. No todo es por el muro pero muchas, muchas personas que sí quería que me dijeran feliz cumpleaños me lo dijeron. Otras personas que sí quería que me dijeran feliz cumpleaños no me lo dijeron. Bueno, es fuerte, es fuerte. Tenía flash pero pensé que sobrevivía, no sé por qué. Y pues ahí es donde uno o bueno es lo que yo creo que pude hacer es reconocer a las personas que de pronto sí tenían mi fecha como pues algo especial. Y están las personas que son poquitas pero son las personas que de verdad importan. Y así debería ser todo en la vida. Uno debería preocuparse únicamente por la gente que de verdad interesa. El resto que vaya y se lo coma el burro. A mí solo me interesa estar bien y me interesa estar bien con la gente que quiere estar bien conmigo. No me importa nada más. Quiero estar descontento. Y de verdad le agradezco. Si alguna de las personas que me dijo feliz cumpleaños de casualidad está viendo este video. De verdad le agradezco mucho que se preocupe por mí y que me diga sus felicitaciones. Yo no necesito absolutamente nada más. Ningún rengalo caro ni nada por el estilo. Nada en especial. Rexay me cambió por dragón. Está difícil mis compañeros, mis muchachiles. Está difícil. Lo más probable es que este domingo si es que las fiestas de cumpleaños no... Si no es que el guayabo evita que pueda hacerlo. Lo más probable es que haga un stream el domingo. Para estar con ustedes y hablar porque también me interesa que tengo cosas muy serias que quiero hacer con mi vida. Lo que yo quiero hacer con mi vida es dedicarme a esto. A hacer videos, a compartir con ustedes. De verdad es una experiencia muy bonita y la quiero hacer. De verdad es lo que más me interesa. O es mi objetivo. Y estoy seguro que se puede lograr. El canal tiene potencial y por qué no. El canal tiene potencial y por qué no. El canal tiene potencial y por qué no. Tres. Dos. ¡Puumu! ¡Miles es no a este también! ¡Belcos! ¡Belcos! Espero que cada año que venga sea mejor Y que cada vez que uno cumple años Pide algún tipo de deseo o algo así Yo ya tengo mis deseos pedidos Y espero se cumplan O más bien, yo sé que se van a cumplir De todas maneras Como siempre ¡Suerte, gentecita!